Con ustedes aquí está a conquistar, dale maestro Oye lo, oye lo Oye, es que tú sabes muy bien Que yo soy el que te rompe el coco El que te gusta, el que te rompe el qué El coco El que te gusta, el que te sofoga El que te encanta Y ese soy el El que te gusta, 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 el que te Salsa Salsina Salsa 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 Oye, Lani Salsa 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 Mi corazón quedó todo mi amor y mi querer Se fue loco del presente y del futuro por ti Me volveré loco también Yo estoy loco por tus besos Claro que estoy loco Hay loco como un loco por ti Loco por tus besos Claro que estoy loco Hay loco como un loco por ti Agáchate pa' que tú veas que rico se siente Oh, 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 oh Viste ese, ahora mismo Mi corazón, mi corazón Traje mi maleta conmigo, yes Traje mi equipaje el corazón De una mujer Y en mi corazón quedó todo mi amor y mi querer Se fue loco del presente y del futuro por ti Me volveré loco también Loco por tus besos Claro que estoy loco Loco como un loco Loco como un loco por ti Loco por tus besos Claro que estoy loco Claro que estoy loco Loco como un loco Toditito loco Toditito loco Y es que ya tiene el don que me hace perder el control Y confieso mi amor Que tu beso me vuelve loco Toditito loco Y es que ya tiene el don que me hace perder el control Y es que ya tiene el don que me hace perder el control Cuando escuché la noticia De que ella no me quería Hasta el canto de mi casa En mi cara se reía Por eso soy loco, loco Por eso soy crazy, crazy El loco soy yo El crazy, crazy Para me doy lo que tú quieres Y todo lo que tú necesitas Esa cosita rima ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es, mamita? Cham, cham Cham, hola Cham, cham Cham, hola Ahora te doy lo que tú quieres Y todo lo que tú necesitas Esa cosita rica ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es, mamita? Cham, cham Cham, hola Cham, cham Cham, cham, hola Ya me cansé Ya te arme de ti El loco soy yo No soy el crazy que te gusta a ti El loco de la muerte coco No soy el crazy que te gusta a ti El loco de la muerte coco Soy el crazy que te gusta a ti El loco de la muerte coco Ahora me dicen que no me quieres Y cuando sacas la billetera Y cuando sacas la billetera Te ríes de mí El crazy que te gusta a ti El loco de la muerte coco Ya, 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 ya Ya me cansé de tus miradas Ya me cansé de tus martajes Oye el crazy que te gusta a ti El loco de la muerte coco Ahí ¿Quién soy yo? El loco de la muerte coco Yo, yo, yo El loco de la muerte coco Vamos El loco de la muerte coco Ese El loco de la muerte coco ¡A los barrios a las mujeres! Que te gustan los locos El loco de la muerte coco Ahí Ese soy yo El loco de la muerte coco El loco de la muerte coco El que te llena tu crucigrama Que mata floreza El loco de la muerte coco El que te llena tu crucigrama Que mata floreza El loco de la muerte coco El que te gusta El que te hace Las maravillas Que tú quieres El loco de la muerte coco Bomba ¿Quién soy yo? El loco de la muerte coco ¡Ay, quién soy yo, mujer! Dime, ¿quién soy yo tú ves? Los regalos, ¿eh? El loco del agua es tu escojo Que soy yo El loco del robo football Ahora tú vienen que chogar No quiero verte Lo quiero verte Lo quiero verte ¿Quién soy yo, mujer? El loco del amante coco El que te llena tu crucirama El loco del amante coco ¿Quién soy yo, mujer? El loco del amante coco ¿Quién soy yo? El crazy, crazy